que tal amigos sean todos bienvenidos a el campus tv programa institucional de la universidad del magdalena la universidad de la universidad de la universidad de la universidad rectores del sube piden al senado respaldo para lograr sostenibilidad financiera de universidades públicas en colombia el máximo directivo de uni magdalena hizo parte de la declaratoria que sobre el tema formularon los rectores de las universidades públicas del país el doctor pablo vera salazar respaldó la declaratoria de rectores que desde el sistema universitario estatal sue emitieron sobre el proyecto de reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1982 con la que se busca lograr una sostenibilidad financiera de las universidades públicas de colombia básicamente lo que estamos es haciendo un proyecto de ley que se empezó su socialización para reformar el artículo 86 y 87 de la ley 30 que se formularon el año 1992 y que define la forma de transferir los recursos a las universidades es decir el estado transfiere a las universidades públicas un presupuesto para funcionamiento de inversión que crece cada año con el ipc pero resulta que los gastos de las universidades crecen muy por encima del ipc reunidos en la sala de gobernadores de cundinamarca los directivos universitarios expresaron a la opinión pública que se dio inicio a la socialización de la propuesta con la que se quiere garantizar el derecho fundamental a la educación superior de calidad para todos los colombianos durante estos cuatro años de este gobierno se lograron unos recursos esos recursos han sido un paliativo una oxigenación transitoria momentánea y por eso nosotros desde el sube estamos previendo que si no hay una reforma de estos artículos de la ley 30 pues la universidad pública va a volver al estado iniciado que estaba en el 2018 es decir una de financiación en la comunicación se invita a los senadores de la república a que apoyen la iniciativa encaminada a evitar una crisis en la financiación de la educación superior que podría darse en 2023 nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que hace referencia a la reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30 nosotros desde el congreso lideraremos lo que sea menester liderar a efecto de conseguir ese aval por parte del ministerio de hacienda el ministerio de educación reconoció buenas prácticas de uni magdalena para garantizar permanencia de sus estudiantes durante la pandemia flexibilidad y alivios económicos disposición de sedes digitales y creación del ecosistema digital bloque 10 así como fortalecimiento de servicios de bienestar son algunas de las acciones implementadas por la alma mater la universidad del magdalena fue destacada por el ministerio de educación nacional como la segunda mejor institución en colombia por su efectiva estrategia integral de bienestar para la permanencia académica en tiempos de pandemia de la convocatoria de buenas prácticas de gobierno institucional en el marco de la calidad de la educación superior los retos y los logros en tiempos de cambio digamos que el ministerio está reconociendo un trabajo que es que la universidad toda su comunidad universitaria pues el liderazgo del rector que hemos venido realizando durante durante la pandemia como un fruto de ese esfuerzo colectivo que realizó la universidad por no quedarse quieta por buscar digamos lo que siempre decimos buscar siempre rutas para avanzar y sentimos que este reconocimiento es premio digamos a toda esa voluntad desempeño de buscar digamos alternativas para que en pandemia siguiéramos prestando nuestro servicio con la mejor calidad posible entre 33 propuestas postuladas la alma mater recibió reconocimiento por sus esfuerzos en pro de favorecer el bienestar y garantizar la permanencia de la comunidad académica a través de una estrategia integral que comprende incentivos económicos como becas descuentos de matrículas facilidades de pago y el fondo solidario el ministerio de educación ha destacado a la universidad del magdalena por sus buenas prácticas durante esta pandemia por lo tanto la universidad del magdalena desde el que inició la pandemia he visto como ha tratado de acercarse a toda la comunidad universitaria incluyendo planes bajo las políticas de inclusión e innovación y todo esto ha sido maravilloso fui beneficiaria de la sincar que entregó la universidad a aquellos estudiantes que tenemos problemas de conectividad además de los mercados que estuvieron entregando en tiempo de pandemia puedo decir que la universidad me ayudó a poder continuar con esos compromisos académicos que tenía además de seguir adelante con cada uno de mis metas y mis sueños también es de resaltar las acciones en transformación tecnológica como la instalación de sedes digitales en diferentes municipios la creación del ecosistema de educación virtual bloque 10 la entrega de computadores y sim cards además del fortalecimiento de los servicios de bienestar con entregas de bonos de mercado asistencia psicosocial entre otros la universidad del magdalena y alcaldía de ciénaga garantizan matrícula 0 a 1.206 estudiantes de esa municipalidad el beneficio para el periodo 2021-1 se materializa gracias al convenio entre la institución y la alcaldía municipal un grupo de más de 1.206 jóvenes cienagueros de estratos 1 y 2 serán beneficiados con la matrícula 0 para el periodo 2021-1 gracias a la firma del convenio interadministrativo suscrito entre el doctor Pablo Vera Salazar rector de esta casa de estudios superiores y Luis Alberto Tete Zamper alcalde de ciénaga tratar de ayudar a nuestros jóvenes son en el caso de 100 a 1.200 jóvenes que estaban preocupados por que tenían saldos pendientes de matrícula no es fácil para un municipio como Ciena o cualquier otro municipio sacar recursos de su presupuesto que es un caso y dejar de invertir a lo mejor en obras que pueden dar más réditos políticos por invertir en el futuro que es de educación con esto y más el aporte del fondo creo que un alto número que han saldado casi el 100% les tenemos bueno la buena nueva capilla que lo digo ya estamos trabajando para retornar su forma presencial y segura este convenio pues ya lo estábamos generando por fin se dio y bueno es el deber cumplido por ahora para que los estudiantes terminen su semestre sin ningún problema el alivio económico se genera a partir del compromiso de ambas entidades como respuesta a las solicitudes de apoyo realizadas por varios estudiantes de la Alma Mater teniendo en cuenta las afectaciones económicas de muchas familias a causa de la pandemia tenía pensado aplazar el semestre porque no tenía el recurso para cancelar la matrícula ya que estos dos últimos años de pandemia han sido bastante duros para todos y el día de hoy gozar de este privilegio es bastante gratificante para nosotros con mucha satisfacción y alegría porque pues yo personalmente no tenía para pagar ese semestre entonces muy alegre por esa firma y pues agradecida Cabe mencionar que con corte al 28 de julio del presente año correspondiente a la liquidación de matrículas en el periodo académico 2021 1 la universidad del magdalena a través del acuerdo superior número 1 de 2021 ha otorgado un alivio económico por valor de 7 mil 683 millones el 50 por ciento del valor para los estudiantes de los programas de formación para el trabajo y desarrollo humano el 50 por ciento para los estudiantes de pregrado y el 20 por ciento para los estudiantes de posgrados a través de una ceremonia especial celebrada en el edificio de aulas mar caribe la universidad del magdalena tituló a cual 34 nuevos profesionales de pregrado virtual por ciclos propedéuticos 10 en administración pública y 34 en administración de la seguridad y salud en el trabajo los graduados que recibieron su título a través del centro para la regionalización de la educación y las oportunidades creó llegaron a la alma mater desde municipios como aguachica pelaya copey y astrea en el cesar mocoa putumayo río hiró chocó cobeñas en sucre así como fundación y ciénaga magdalena se desarrolló la segunda ceremonia de las primeras cortes de nuestros dos programas virtuales el doctor pablo vera le ha cumplido a estos egresados que eran tecnólogos y en su primera temporada les hubo el compromiso de que desarrollaron su ciclo profesional y hoy se ha cumplido ese sueño excelente el equipo humano de profesores de la universidad de magdalena siempre muy dispuestos a a nosotros desde la distancia yo vengo de cobeñas excelente la gestión de parte de ellos muy atentos con sus estudiantes y no sentimos la diferencia de formarnos en un salón de clases a formarnos virtualmente porque toda la atención la tuvimos en el momento requerido feliz feliz hoy estamos muy feliz contentos gracias a la universidad de magdalena hoy pudimos obtener este título de administradores la verdad que es una satisfacción muy grande ya que se debió a mucho esfuerzo mucho sacrificio para lograr este título que lo tuvo hoy entonces algo que me llena de mucha satisfacción y me pareció excelente que llegar hasta acá asistir a sus grados presenciales la universidad de magdalena es una universidad de altísima calidad súper contento la verdad que en la medida que mis otros compañeros tengan la posibilidad de ingresar a esta universidad ya créanme que los voy a recomendar al máximo para que así puedan ser unos grandes profesionales no 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 án Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Unimagdalena realizó el lanzamiento de la maestría en salud familiar y comunitaria. El programa postgradual es el primero de su tipo en la región Caribe y el único ofrecido por una universidad pública del país. A través de una conferencia liderada por el Dr. Rui Gómez Pereira, docente investigador de la Universidad de Niño, Portugal, fue presentada de manera oficial la maestría en salud familiar y comunitaria de la Universidad del Magdalena. El objetivo es que logremos que nuestro magíster tenga la capacidad de abordar de manera integral a la persona, la familia y la comunidad, la respuesta a las necesidades sentidas del entorno. Es la primera maestría en la región Caribe en esta área en la formación y en la cualificación del talento humano en salud. Y que tenemos que empezar a adaptarnos a esas nuevas formas de cuidado, cierto, que se están dando en nuestro entorno inmediato. La nueva oferta postgradual que estudiará el cuidado familiar desde una visión integral está compuesta por 45 créditos e incluye cursos de demografía, epidemiología y bioestadística, en aras de impulsar el análisis de temas particulares en las comunidades. El programa tiene todas las condiciones para ser muy bien sucedido, porque tiene una característica muy interesante, que es un programa transversal. Entonces, la oportunidad de abranger médicos, enfermeros, psicólogos y otros profesionales me parece muy, muy interesante. La maestría dotará a los profesionales de mejores competencias, de más competencias. Y en ese sentido, me parece que el programa es muy pertinente y será claramente una más valía. La maestría, que pretende estudiar el cuidado familiar desde una visión integral, contiene 45 créditos y desde su plan de estudios propone un componente académico enfocado al desarrollo de habilidades y estrategias que le permitan al maestrante formular proyectos de intervención social comunitaria que den respuesta a las necesidades identificadas en el territorio. Compañeros de diferentes programas académicos de nuestra institución realizaron playatón en el sector de Los Cocos. La actividad ambiental fue coordinada por el Parlamento Andino Universitario, Capítulo Unimagdalena. La playa Los Cocos de Santa Marta tomó un respiro luego de que integrantes del Parlamento Andino Universitario, el voluntariado y las asociaciones estudiantiles de la Universidad del Magdalena realizaron una jornada de recolección de residuos sólidos como aporte a la conservación de los ecosistemas. Bueno, esta iniciativa realmente surgió de una invitación que se pasó desde el Parlamento Andino a todas las asociaciones estudiantiles de la Universidad del Magdalena y a grupos representativos de Santa Marta. La idea es que hagamos esa sensibilización con todos los habitantes, de que entendamos la importancia de conservar todo lo que es el ecosistema marino y que no arrojemos basura a las calles. Es importante que como abogados también conozcamos las realidades y apoyemos a solucionar y a buscar efectivas soluciones a las realidades o a las problemáticas ambientales, en este caso, como los tiene, por ejemplo, la sociedad del mar, la contaminación de nuestras playas, sobre todo en nuestra costa caribe. Luego de cuatro horas, en la playa Tonsets trajeron llantas, botellas plásticas y de vidrio, tapas de envases, madera, telas, hierro y demás desechos reciclables y no aprovechables que contaminaban la orilla de la playa. Y el hecho de ver que la juventud se haya unido, se haya sumado para esto es bastante importante ya que estamos próximos a las nuevas convocatorias y sabemos que esta es una puerta para que muchos más se puedan sumar a estas actividades. Bueno, donde poco a poco podamos construir estos espacios para poder aportar de manera significativa pues al mejorar el ecosistema del mar, al medio ambiente y pues dejar nuestro granito de arena como líderes. La invitación es para que todas las personas que han visto que hoy hemos realizado esta actividad se unan a las próximas actividades porque esto no solamente complementa esa esencia del ser humano que es el ayudar a otros y el servir a la comunidad, sino que también refleja en nuestros ecosistemas marinos y que tenemos un impacto positivo que generará grandes cambios para las futuras generaciones. Un grupo de 38 estudiantes de noveno semestre del programa de enfermería participaron de la tradicional y solemne ceremonia de la luz donde recibieron las tocas y placas como emblemas que representan el compromiso ético que deben asumir en el inicio de sus prácticas clínicas o comunitarias. Durante la denominada ceremonia de la luz que cada semestre realiza la Alma Mater los estudiantes pasaron uno a uno para encender sus lámparas y tomar los elementos distintivos de su profesión como símbolos de honor, dignidad, cuidado, respeto, servicio y lealtad a la labor para la que se formaron. Palabras de agradecimiento y gratitud primero con Dios y con todos los que hacen parte de este proyecto como lo son nuestros padres, nuestros compañeros y docentes y sobre todo agradecerle a la universidad por tan buena formación. Es demasiado gratificante porque pues realmente lo veía lejos después del COVID pero pues gracias a Dios se brindaron los espacios con los respectivos protocolos. Sentí que iba volando porque estaba alcanzando todos mis sueños. Llevo cuatro años y medio luchando por esto y estar hoy en noveno en la ceremonia de la luz que tanto esperé es algo que no tiene nombre y no tiene explicación. Las emociones son muchas. Nuestros estudiantes han destacado siempre por llevar en alto la profesión de enfermería que sigan respetando y honrando nuestra profesión siempre dando lo mejor de cada uno de ellos brindando un cuidado integral, un cuidado humanizado a la persona, a la familia y a la comunidad. Hoy ustedes pasan a hacer ese cambio real en los diferentes entornos hospitalarios, comunitarios de investigación donde se van a desarrollar como profesionales de enfermería. Un encuentro de muchas emociones y pues el compromiso es a cuidar a nuestros pacientes a comprometernos no solamente en la parte clínica sino en la parte comunitaria. Universidad del Magdalena Aún más incluyente e innovadora Hemos llegado al final del Campus TV Programa institucional de la Universidad del Magdalena Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales Arroba URI Magdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!